Estamos con Ema, se las presento. Ema nos va a hacer la lectura de las cartas, es la primera vez que yo lo hago. Nos conocemos, nos habíamos visto antes tú y yo. No, no, acaba de llegar. Acabo de llegar, es la primera vez. Ema, ¿se necesita algún tipo de poder, intuición, algo para poder hacer esto de la lectura de las cartas? Yo diría que se requiere más valentía para ser capaz de adentrarte en tus propias zonas desconocidas, oscuras, a veces social y sistémicamente rechazadas. Entonces es como, me atrevo a ver mis propios miedos y profundidades para poder entonces devolver, interpretar la simbología de los oráculos, de Carot, de la baraja. Y entonces poder devolvérselo al consultante, que nada más lo que hago en las tiradas es devolverle su propia simbología, porque se está atreviendo a verse a sí misma. Cualquiera puede desarrollar estas actitudes. Sí, hay gente que tiene predisposición, porque lo he visto, también soy maestra. Entonces he visto gente que dice, desde niña también escucho cosas o algo semejante. Pues bien amigos, vamos a la lectura de cartas. Muchas gracias Ema. Con gusto. Acuérdame tu fecha de nacimiento. 24 de mayo. ¿Eres Géminis? Géminis. Se llama Tarot de Nefertiti, es una atracción de la baraja española. Y esto se llama tirada de partida. Lo que hace es mostrarme los ejes temáticos más recurrentes o representativos para ti en este momento. Ni cinco minutos antes, ni diez después. Esto me habla de la asociación probablemente o relación con una mujer predominantemente mental, predominantemente guiada por las ideas, planeadora, que puede ser también a veces sesgar lo emocional en pos de sus metas ya planeadas y decir, yo me guío por esto. Y yo me guío por esto, pragmática también. Aquí me habla de inestabilidad mental o de ideas, una transición y un cambio de ideas, de creencias también, que puede ser exactamente el motivo por el cual estás haciendo consulta. Quizá hasta el momento habías encuadrado a esta persona como un obstáculo, como alguien que estaba generando ahí ruido, como decías, no logro generar tal y por lo que estoy viendo puede ser con respecto a tu profesión o logros vocacionales. No estoy logrando de cierta suerte gestar lo que deseo porque no sé cómo afrontar esta situación. Ahorita lo vamos a ir a ver. Esto lo que me habla también es de que empiezas a ver nuevas rutas de cómo gestar tus emociones porque esta mujer lo que únicamente que te está mostrando es una creencia proyectada anterior hasta este momento tuya para yo enlazar comunicación con otra persona. Pero que además esta persona, persuada de contribuir a mi trabajo, requiero aducir a lo emocional sin lugar a dudas porque requiero conectar con sus necesidades, mostrarle las mías y que entonces haya un acuerdo. Voy a hacer la tirada extendida para ver a qué obedece este proceso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El cuadrante en donde se encuentra la carta que te representa a ti me es importante, que es esta, porque me muestra dónde te encuentras en cuanto a tu proceso neurológico y cómo te sientes con respecto a él. Esto me habla de que vas iniciando un proceso, pero un proceso en el que tú mismo te dirigiste, pero además estás hasta arriba, lo cual me muestra de que eres un hombre que tiene bastante conciencia de los recursos con los que cuentas. Se reivindica una vez más la necesidad de irte guiando por tus emociones y tu intuición, que si lo quieres ver para tu necesidad de mente racional, requieres verlo desde un ángulo en donde puedas sustentarlo con algo más científico, puedes empezar a decir, mi inconsciente sabe lo que no sé que sé. Si estoy en pos de gran fortuna de llevar a cabo algo que justamente yo tenía en la cabeza desde hace mucho y que verdaderamente me apasione y me levante todos los días de la cama con este vigor de estoy logrando mis metas. Pero además gran realización, honores, reconocimiento, la oportunidad de enriquecerme económica y o personalmente y el deseo también, en contraparte, de tener seguridad en todas mis cosas. Por aquí justamente es esta idea de no puedo avanzar, es reencuadrar, dejar de ver obstáculos para empezar a ver dónde sí hay caminos. Y esto ocurre porque estás viendo las rutas neurológicas primero en tu cerebro. La creatividad solo emerge en un cerebro relajado. Si tú habías estado teniendo estados emocionales en donde desconfiases de otras personas, me habla de que aquí había un miedo a la carencia, a la pobreza, al fracaso, a no lograrlo. Si ya viste que estos miedos estaban dando porque era tu propio cerebro protegiéndote, lo mejor que puedo hacer es dejar de ver las cosas como obstáculos o problemas. Desde ahí, neurolingüísticamente, programa mi cerebro para que entonces diga, esto no me gusta, y lo único que me está mostrando es para dónde sí voy, lo que sí quiero. También lo veo como retos. Si yo quiero crecer, va a ser ineludible que yo empiece a confrontar situaciones que antes no me hubiera atrevido. De empezar a ver tú mismo tus propias capacidades, y sí, de cantarte las verdades. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo y mis recursos para ir en pos de mi meta álgida? Y lo que es más, ¿tengo claridad de hacia dónde voy? Si lo que deseo es reconocimiento, para mí que es reconocimiento y fama, para mí que es una exposición, o que todo el mundo me conozca donde me paro, o la internacionalización, pero con creación. Justamente es este llamado de no estar obedeciendo a los caprichos veleidosos, en este momento esto, donde la suerte me guíe, porque pareciese que hubiese aquí un asunto de, creo que tengo todo el tiempo del mundo. Es real, sí, puedo hacer con mi tiempo lo que desee, pero también es cierto que me hubiese gustado llegar en algunos procesos antes, para poder ver resultados después, mucho antes de lo que me hubiese propuesto. Entonces son exactamente estas frustraciones las que se retiran, y entonces, no me creas, insértalo en el inconsciente, es decir, afírmalo, ¿cómo genera una creencia? Mediante la repetición de un pensamiento. Así es como formaste el set de creencias que tienes. Me reconozco como humano y no soy un árbol. Si algo no me gusta, me puedo mover, puedo negociar. Este alzar la voz era lo que había estado faltando. Lo sabías todo, intelectualmente, pero probablemente no había acción, porque daba miedo continuar. No pasa del día o la semana que comienzas a cuestionar la figura primaria paterna. ¿Por qué? Sobre todo en el vínculo, papá-hijo, el varón, por supuesto, busca o voltea a ver a papá para ver cómo se hace hombre. Y entonces aquí es empezar a ver cuál es el constructo que yo tengo de las mujeres. Esta frialdad que se demuestra a través de una figura femenina me puede estar articulando una necesidad de una energía mucho más direccional, quizá al relacionarme con mujeres, quizá de plantarme como me gustaría ser visto, quizá dejar timidez, quizá dejar inseguridades. El desengaño en esta situación puede ser lo mejor que te puede ocurrir, porque si bien me habla de una congoja a través de una vivencia con una mujer anteriormente, empiezo a cuestionar, es una mujer, no es la mujer. Y entonces, genero contratos efectivos de toda índole, tanto relacionales como monetarios y profesionales. Voy a utilizar esta carta para ver a qué más obedece. Este es el oráculo de las diosas, son 28 arquetipos femeninos que me muestra, también trabaja a nivel consciente e inconsciente, pero son mucho más de contención. Y lo que me muestra son los roles que requiere insuflar. Los arquetipos son roles en los que todo mundo nos desenvolvemos. Están en el inconsciente colectivo, como se funciona también la psicología sistémica familiar. Y aparece en el Kivalión, de Hermes Trinegis. O ya, es una diosa del Panteón Yoruba, Panteón entendido como conjunto de dioses. Es una diosa toro, y es una diosa de los torbellinos de cambio. Te está profetizando tal cual. No temas, porque todo esto que me estoy llevando, los procesos estancados, caducos, empantanados, los estoy moviendo por un cambio que tú mismo me pediste. Claro, lo decía Carl Jung, psicoanalista, sucesor de Freud. La gente hace de todo para hacer conciencia fantaseando con figuras de luz, con corazones y bombones y demás. No hay posibilidad de eso. Requiero adentrarme en mi sombra para ser capaz de ver lo que no me atreví a ver por miedo. Genérate los espacios de temple, para que independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor, tú sepas fervientemente y con esa seguridad. Este torbellino me está generando la seguridad que no había encuflado antes y con la que me voy a presentar a por lo que quiero. No puedo llegar acá siendo el mismo hombre que era antes, que era lo que te decía, que te empezaste a dar cuenta que no podías, siendo la misma persona, generar cosas distintas. Es la baraja del horóscopo. A través de simbología astrológica, me muestra el tenor de la situación y con ello el rol que requieres desempeñar. Vamos a utilizar dos. Aquí me habla de una ensoñación muy grande, un hombre probablemente con ideales y está fantástico porque ya sabemos que creatividad hay. Solamente lo que se requería era ponerlo en concreto en la acción. Aquí puede hablar de dulzura, puede hablar de una persona soñadora, que puede parecer siempre en otro mundo, lleno de manías inocentes y probablemente caprichos imprevisibles. Está fantástico tener tanta inspiración, pero requiero abocarme a una meta para no ir de capricho en capricho y entonces decir, ah, no estoy logrando lo que quiero porque no me mantuve en el proyecto o en el proceso el tiempo suficiente para ver los frutos más álgidos. Eres muy intuitivo y regularmente te puedes fiar de tu instinto. No está equivocado. Si tu instinto te menciona las cosas que requieres, hazte caso. Y entonces ahí es donde estás llenando la necesidad de seguridad y de certeza. Confío en mí mismo, confío en lo que me digo para avanzar. Porque como me empiezo a dar cuenta que mi intuición es sumamente acertada, empiezo a darme cuenta que obtengo el éxito que estoy deseando. Probablemente no aceptas opiniones o consejos de otras personas con facilidad. Está bien, pero es importante nada más pasarlo por otro tamiz de, ok, seamos objetivos, ¿qué de esto que me acaba de decir si me funciona? Y como el frijol también se escoge, ¿qué no? Pero habrá cosas que sí me nutran. Porque además la gente a mi alrededor se puede sentir descalificada si me están diciendo cómo hacer cosas. Y yo digo, ah sí, pero lo que yo opino, y entonces busco que prime, ya sea mediante decírselo y enunciárselo literal, o que a veces no te hayas dado cuenta en algún comentario donde lo desvirtuaste, o con la mera acción. Esto me habla de probablemente un miedo a la muerte o al dolor de manera obsesiva. Por lo cual, sin lugar a dudas, puede haber también, había hasta ahora que has hecho conciencia, este miedo a la muerte, que fracate, que no funcione, etc. Todo lo que no tiene que ver con vida. La muerte es necesaria, el principio de realidad, la objetividad es necesaria, pero, igualmente, si yo hago que prime a uno, el eros, la vida en plenitud, que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con los proyectos que sí se concretan, no la estoy atendiendo. Y lo que es más, internamente, puede que a veces me muestre apachurrado, puede que mis niveles de energía y de creatividad se bajen, precisamente porque me estoy enfocando en cómo, mi creatividad la estoy usando en pensar cómo no puede funcionar. Este se llama Oráculo de Samhain, es más profundo y me puede estar mostrando las verdades que nos negábamos contundentemente a ver. La Banshee es escuchar las advertencias que ya se te han presentado, justamente. Es una vieja sabia, obviamente. Y aquí, justamente, todas las intuiciones que ha recibido, todos estos drives, no los mitigues ni los sesgues. Si estas inseguridades requieres generarlas en seguridad, me voy a plantar, porque yo sé que yo puedo cuidarme a mí mismo. La psique es atemporal, no registra si ayer tuvimos 5, 15 o 52 años. Por eso, entiendo que hubiese a veces antes procesos regresivos en que buscase la seguridad en que me la de papá o que transfiera hacia otras figuras. Solamente hasta que me cercioran de que soy capaz o de que tengo talento o algo semejante. Pero en realidad es esta cosa de accedo al parricidio y me doy cuenta que soy un adulto integrado, eso lo hace la mente consciente. Porque cuando ocurrió esas desazones, no tenías los recursos con los que cuentas ahora, sin lugar a dudas. Entonces, te conviertes en protagonista, dejas de esperar aprobación, luz verde y demás. Y entonces, justamente aquí, es el llamado de que si yo me trago una uña, ten por seguro que te va a desangrar. Se refiere a qué es lo que le estoy metiendo al cerebro. Si yo estoy también en la hipocondría de incluso negar mis propias habilidades para no salir, eventualmente me voy a desangrar porque no me estoy autorealizando y me estoy autosacrificando con tal de que llegue el padre que nunca tuve o creerme en el fondo que no me atrevería a ser más grande, poderoso, exitoso, adinerado o más visto que mi padre para no traicionarlo. En realidad, la única manera de honrar a los padres o a las figuras que nos parezcan de poder es crecer donde ellos no lo hicieron. Voy a utilizar una carta de este oráculo universal, Folk. Tiene que ver justamente con los ecos de los ancestros, con tu cultura, con tus raíces, incluso con cómo es que portas las creencias de tu linaje. Cómo es que portas las enseñanzas de tus ancestros, incluido papá sin lugar a dudas. Pero aquí lo que me habla es que este cambio que estás efectuando es mucho más profundo porque no había referentes, porque daba miedo y entonces la manera de protegernos era decirnos que no podíamos, lo que deteriora ineludiblemente la autoestima. Como viste, también afectaba tu relación con otras personas. Gracias por lo enseñado, pero me permito hacerlo diferente porque yo tengo la necesidad de ser visto y de lograr el éxito en todo orden de cosas. Si me diese miedo el éxito, porque ya vimos que obedecí algo mucho más enraizado, no nada más de tu vida, sino de todos los ancestros, las afirmaciones te pueden funcionar. Así como se te fijaron estas creencias, repite los pensamientos que quieres que se te fijen en consecución a partir de este momento que ya lo llevaste a la conciencia. Porque si ya viste que esas creencias sí se materializaban y sí te dejaban en un lugar oculto, ¿qué ocurrirá cuando empieces inmediatamente a modificar lo que te dices a ti mismo, andando y haciendo?